¡Gracias! Soy el líder de mercado de publicidad del Grupo Ingenio Colombiano y los estaré acompañando durante el desarrollo del webinar. Bienvenidos a la conferencia online también conocida como webinar, herramientas simples para acelerar la ejecución de los proyectos. Esta conferencia fue organizada por Virtual Pro para toda nuestra comunidad y contamos con el apoyo de Goldratt Group. Esta noche nos acompaña la ingeniera Diana Valderrama, líder del área de operaciones y servicio al cliente de Virtual Pro. Y como conferencista invitado al director para América Latina de Goldratt Consulting, Javier Arevalo Jiménez. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado y logre generar en ustedes ideas y expectativas que puedan aplicarse en sus actividades académicas y laborales. Buenas noches Diana. Muy buenas noches Alejandro, muy buenas noches Dr. Javier y buenas noches a todos los asistentes a este webinar. En nombre de Virtual Pro esperamos que sea de su total agrado y también que sea de mucha utilidad en sus distintas profesiones. Bueno, el conferencista que nos acompaña esta noche es experto internacional en teoría de restricciones y gerencia, partner y director para América Latina de Goldratt Consulting, encargado del desarrollo de los programas y proyectos de visión viable en la región y el desarrollo de la organización de consultoría. En su rol como experto clave en la teoría de restricciones y su trabajo directo con el Dr. Eli Goldratt, en el desarrollo de los programas y actividades comerciales de Goldratt Consulting y los proyectos basados en la metodología de teoría de restricciones en todo el mundo. Javier tiene responsabilidad por la organización y los proyectos de visión viable desde México hasta Chile. Estos proyectos han demostrado cómo la teoría de las restricciones permite a las empresas generar y tomar ventaja de mejoras en el flujo productivo, liquidez del negocio, crecimiento de los ingresos y las utilidades, con las mismas acciones estratégicas que las llevan a desarrollar una ventaja competitiva decisiva con un mejor posicionamiento de su valor en el mercado. Algunos de sus clientes y proyectos regionales incluyen Chrysler, P&G, Owens, Illinois, Cementos Argos, Riachuelo, Enco Cables, Grupo Berlin Bosch, Coditec y Bridgestone. Bueno, Dr. Javier, bienvenido y adelante con el webinar. Muchas gracias, Diana. Damos inicio. Buenas noches o buenas tardes. Muchísimas gracias por su interés en el tema que vamos a tocar hoy. Y quiero agradecer a mis amigos de Virtual Pro, con los que siempre estamos pensando en cómo ayudar a generar estos espacios donde las personas puedan tener una manera rápida de ponerse al día y adquirir algunas herramientas y conocimientos prácticos. En principio voy a entrar directo al tema de proyectos. La diferencia fundamental de un proyecto radica en que es una cosa que no hemos hecho antes y usualmente cumple con algún tipo de objetivo ambicioso que se quiere lograr. Para eso usualmente necesitamos resolver una cantidad de sincronizaciones y coordinaciones con elementos, recursos, insumos, materiales y cómo los vamos a distribuir y activar en el tiempo para asegurar que logramos concretar estas acciones que se traducen al final después de una serie de ejecuciones en tener un producto final que sea un edificio, un producto nuevo, una página web, una rutina de software o una aplicación. Es decir, el producto final lo define obviamente la compañía, el equipo, el técnico digamos que está en pos de ese proyecto y puede ser un proyecto individual o de varios equipos o personas con una capacidad y una habilidad técnica requerida para poderlo ejecutar. Ahora cuando empezamos a examinar desde el punto de vista de la historia de los proyectos y lo definimos así desde aproximadamente, yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial para acá tenemos una intuición mucho más certera y más concreta de lo que son proyectos y de hecho empiezan a aparecer herramientas para gestionarlos como el PERT, el GAN, etc. Hoy en día hay una cantidad de conocimiento que se ha expandido a desarrollar inclusive software para la gestión de proyectos. Lo que me interesa a mí el día de hoy es mostrar cuáles son los problemas que independientemente de tener herramientas tecnológicas a la mano, continuamos enfrentando la naturaleza de los proyectos con un alto grado de incertidumbre y cuáles son los problemas que usualmente nos complican la vida para asegurar que el proyecto se entregue a tiempo dentro de las especificaciones y dentro del presupuesto planeado. O sea, generalmente la mayoría de los proyectos tienen esos aspectos, esos elementos que estamos proyectándonos hacia el futuro a conseguir algo que todavía no tenemos certeza de cómo hacer porque si no, pues, si lo repitiéramos múltiples veces se parecería más a producción. Entonces el reto fundamental del ambiente de proyectos tiene que ver con tres características usuales. Primero, que hay suficientes complicaciones para entregarlo a tiempo y basta con que ustedes revisen la literatura por una parte o su propia experiencia, basta con que revisen elementos tan simples como ponerse de acuerdo para hacer un viaje o para ir de vacaciones con la familia o con los amigos y ya saben que muchas veces terminamos ejecutando muchas cosas a última hora. El otro elemento que normalmente nos complica la vida, otro requerimiento de los proyectos es que podamos hacerlo todo dentro del presupuesto. Y por último, que entreguemos todo lo que habíamos diseñado que el proyecto tenía que tener desde el punto de vista de especificaciones, diseño, alcance, este completo. Ahora, es muy común ver que la mayoría de los proyectos, cuando uno revisa el desempeño de la mayoría de los ambientes de proyectos, nos damos cuenta que es muy común ver que generalmente la mayoría de los proyectos no se entregan a tiempo. Y aquellos que se entregan a tiempo con muy altísima probabilidad es que se terminaron gastando todo lo que habían reservado de alcancía, es decir, el presupuesto igual no les alcanzó y tuvieron que meterle más plata para poder entregar a tiempo, es decir, meter más recursos, más personas, más equipo. Y a veces cuando estamos muy presionados por tiempo y este ambiente de proyectos está sujeto a condiciones de entrega, a multas, a una cantidad de penalizaciones, si no cumplimos con algunos estándares, pues terminamos simplificando o erosionando la idea original para quitarle y dejar un monacho que al final no se parece mucho a la idea original que tenemos. Ahora, ¿por qué los proyectos son tan complicados? Pues lo que sabemos es que tenemos un plano original, pero cuando vamos a revisar, terminamos siempre extendiéndonos de ese plano original y todas esas cosas que hacen que el proyecto se extienda, pues tienen a muchas veces que ver con la incertidumbre que existe en el ambiente de proyecto. Y lo que quiero de alguna manera es un poco desmitificar ese aspecto de la incertidumbre, viendo que tenemos elementos con los que podemos manejar la existencia de la incertidumbre, que es una realidad, Murphy existe, y la determinación que podemos hacer de los tiempos en los que duran las acciones, pues son no más que estimaciones, no son compromisos que podamos decir están escritos en piedra y con toda certeza eso es lo que nos vamos a demorar cuando estamos tratando de estimar cuál es la duración de cualquiera de las tareas y después la combinación de tareas que existe para poder generar el proyecto completo. En el flujo de un proyecto, cuando ustedes miran y van en su experiencia o la ejecución, encontramos que hay dos elementos característicos. Uno es el tiempo donde cada recurso, yo como individuo estoy concentrado haciendo la tarea, ejecutando las actividades que hemos acordado en el proyecto, pero frecuentemente sufrimos interrupciones. Interrupciones porque hay un cambio de prioridad sobre la actividad o hay algo que no tengo y me hace falta, o hay un insumo que no llegó, o necesitamos la participación de personas que no habíamos definido anteriormente o que no se nos ocurrió que los íbamos a necesitar. Todo este tipo de cosas van constituyendo interrupciones y estas interrupciones se acumulan a lo largo del proyecto y contribuyen a que el proyecto termine más tarde de lo originalmente estimado. Cuando empezamos a mirar nos vamos a dar cuenta de que esas interrupciones muchas veces en agregado constituyen un tiempo muchísimo más importante desde el punto de vista de magnitud que el tiempo en el que estamos trabajando. Entonces normalmente esas interrupciones y esas desincronizaciones en el avance de las tareas y las actividades que tienen dependencias unas con otras tienen que ver con tiempos de espera o tiempos de cola o tiempos de alargue. Es decir, estamos esperando por recursos, la mano de obra no está, estamos esperando por recursos de soporte, llámese mantenimiento, llámese transporte, llámese facturación, como lo quieran, compras, esperando por el material o esperando por equipos, esperando por cambios de diseño que tuvimos que hacer porque nos dimos cuenta de un conflicto, estábamos diseñando toda la red eléctrica y nos dimos cuenta que teníamos un conflicto con el nicho del ascensor, con el ducto, esperando por aprobaciones. Resulta que los proyectos tienen interacción entre cliente, proveedor y contratistas y ahora para poder aprobar una partida necesitamos la firma de alguien más que no está, está de viaje y no podemos solucionarlo. Y así esperando por esto, por esto, por esto, pues resulta que acumulamos una cantidad de interrupciones y si eso además no solamente es en mis actividades sino las actividades de cada uno de los miembros del proyecto, donde además tenemos que sincronizar, ¿qué significa sincronizar? Que en el momento en que yo estoy terminando algo, pues la expectativa es que el recurso a quien yo le entrego esté disponible para recibirlo lo más rápido posible y ejecutar su actividad. De esa manera, cuando hay sincronización es que los proyectos pueden terminar o pueden acelerar la ejecución y ir terminando las tareas. Bueno, ¿y qué hacemos si esa es la vía? ¿Cierto? Pues resulta que hay un supuesto de fondo en el ambiente de proyectos donde las personas, obviamente, entendiendo que queremos mejorar el desempeño y ser capaces de entregar uno y otro proyecto en los tiempos comprometidos, pues normalmente entonces lo que hacemos es que tratamos de empezar muchas tareas simultáneamente, abrimos frentes de trabajo y eso es lo que se conoce como el efecto de las multitareas. Hay multitareas que son inevitables porque un insumo no está listo, un gerente no está, necesitamos tomar otra actividad para no quedarnos sin ejecutar o sin aprovechar la capacidad de trabajo que tenemos. Pero cuando estamos frecuentemente saltando de una tarea a otra y las que dejamos abiertas quedaron abiertas y no volvemos a ellas en un tiempo importante o pasa el tiempo y no volvemos a ellas y se vuelven urgentes, entonces estamos experimentando lo que denominamos multitareas dañinas. Hay un ejercicio que se utiliza que es muy simple, que demuestra el efecto de las multitareas dañinas cuando estamos tratando de trabajar en frentes simultáneos en varias tareas abiertas o en varios proyectos abiertos a la vez y vemos cómo el tiempo se alarga y es una relación directa al número de tareas que están abiertas. Entonces, simplemente para ejemplificar, la tendencia a tratar de hacer multitareas nos lleva a tratar de sacarle el máximo provecho a todos los recursos que tenemos, por lo tanto, si hay un recurso que está ocioso, queremos que tenga algún tipo de carga de trabajo, responsabilidad sobre avanzar y si hay una tarea que es importante hacerla hoy y no está disponible, no importa, tratamos de adelantar trabajo de alguna u otra manera. Y eso es lo que hace que empiece a recargar y sobrepasar la capacidad de los recursos que están establecidos para la gestión y para la ejecución del proyecto. No vamos a hacer el ejercicio de las multitareas, si lo quieren hacer hay otro webinar que se realizó hace como un año y medio, más o menos, donde partimos con la ejecución de ese experimento o de esa pequeña actividad en línea y es muy fácil de hacer y les va a mostrar cuál es el efecto y de dónde viene ese cambio de proceso o de patrón de comportamiento en la manera como activamos y cómo realizamos el trabajo. Bien, entonces si queremos controlar, si queremos resolver y acelerar los proyectos, necesitamos controlar nuestra tendencia a querer mantener a todos los recursos ocupados y a entrar en el mundo de las multitareas de las tareas. Basta con que se pregunten ustedes si están en una empresa o están en una oficina, si tienen trabajo. Usualmente, hoy en día es muy común que la mayoría, por no decir el 100% de las personas, tienen muchas más tareas y carga de trabajo que la que está capacitado para resolver en el mismo día o en el tiempo prudencial que se disparan y se espera que los proyectos terminen. Entonces, ¿cuál es el efecto de estas multitareas? Pues las multitareas, ¿cómo normalmente ocurren? Cuando esperamos que una persona o un recurso tenga más de una tarea simultánea que ejecutar. ¿De dónde vienen las pérdidas? Las pérdidas se originan porque esa persona que está atendiendo más de una tarea tiene que cambiar de enfoque de lo que está haciendo en el proyecto A al proyecto B o al proyecto C y ese cambio de una actividad a otra, mientras más exigente sea desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, en el caso de software, yo estoy haciendo, trabajando, por ejemplo, para la aplicación, voy a decir cualquier cosa, Uber, y después tengo que trabajar para la aplicación de Waze y después estoy trabajando para la aplicación de, no sé, Amazon, y cada vez que cambio de una a otra, tengo que tratar de acordarme qué era lo que estaba haciendo. Y muchas veces ese trabajo inicial que hice, que fue interrumpido numerosas veces, termina perdiéndose porque tengo que empezar de cero. Mientras más exigente sea intelectualmente el trabajo, pues, de conocimiento de técnica y de aspectos de tecnología y de entendimiento de lenguaje y de conocimiento técnico profundo, entonces va a ser mucho peor el efecto de los cambios que hay de una tarea a otra. Y eso es lo que hace que los tiempos de espera se alarguen. Las implicaciones en que los recursos y el equipo de proyecto, inclusive la empresa, empieza a mostrar una baja productividad, es decir, que el número de tareas completas y proyectos terminados se reduce por tasa de tiempo o por unidad de equipo, digamos, cuántos proyectos son posibles de realizar en un tiempo determinado por el equipo. Y los tiempos de ciclo, es decir, en el momento en que yo empiezo un proyecto y lo termino y estoy listo para arrancar otro, eso también se alarga. Eso hace que como no estamos atendiendo todas las tareas, las colas, que aparecen acá, también empiezan a acumularse y cuando las colas se alargan, eso tiene un efecto sobre los costos, sobre el tiempo de espera y el ciclo largo hay una respuesta más lenta. Muchas veces lo que ocurre es que como gerentes tratamos de entonces decir, bueno, como tengo una capacidad de cuatro personas y tengo cuatro tareas abiertas, lo que me interesa es ir avanzando lo más rápido posible, asignamos un recurso por tarea. Y eso es lo que llamamos dilución de recursos. Es decir, en vez de asignar la máxima capacidad posible, una está de primero y después por la otra, tomamos la capacidad disponible y la repartimos por igual entre las tareas abiertas. Y eso lo que nos asegura es que tenemos menos capacidad que la necesaria para terminar en tiempos más cortos. Después viene la desincronización, que es cuando tenemos recursos compitiendo o tareas compitiendo por recursos que se requieren en más de una parte del proyecto. Eso hace que haya tiempo de espera, picos de actividad, valles de descanso y de inactividad donde la capacidad se pierde. Y así vamos sumando los puntos de integración. Quiere decir, basta con que yo tenga, por ejemplo, cinco o seis cosas que necesito, subensambles, tareas, subrutinas, elementos, insumos, que tengo que tener al mismo tiempo para poder generar, por ejemplo, la integración en un software o el ensamble en una maquinaria o la construcción de un edificio. Tengo que tener todos los elementos, recursos, equipos, materiales, herramientas para poder ejecutar. Y si uno no falta, por más insignificante que sea su costo, inmediatamente retrasa la ejecución de todo el proyecto. Y lo que agrupa todo esto tiene que ver al final con el recurso que tiene que estar ejecutando y sincronizando entre las tareas pendientes y la capacidad disponible que es de las personas, que tiene que ver con la gerencia cuando está siendo demandada su atención en distintos frentes. Entonces, mientras más frentes abiertos tenemos, la gerencia está más diluida en distintas cosas. Entonces, ese es el efecto que hace, que explica mucho de los atrasos y los problemas que tenemos en la ejecución de los proyectos. Entonces, ¿cuál es el supuesto que estamos retando o que proponemos en teoría de restricciones que debemos retar y hacer algo al respecto? Es el supuesto que dice, mientras antes empiezo, antes termino. Si eso es lo que yo pienso, ¿sí? Entonces, quiere decir que voy a tratar de ir abriendo frentes de trabajo lo más rápido que pueda, porque pienso que el tiempo que tengo no me alcanza y que la capacidad que tengo no es suficiente, pero que puedo ir alimentando cada una de las tareas. Y además que en el ambiente de proyectos, si usted maneja más de un proyecto, pues eso tiene distintos gerentes o distintos dueños dolientes y cada uno va a bregar y va a empujar porque su proyecto sea el primero que pase en la puerta. Entonces, ¿cómo retamos ese supuesto que mientras antes empiezo, antes termino? Eso lo que lleva es a que hay una alta cantidad de tareas abiertas y frentes de trabajo para todos los recursos para mantenerlos ocupados. Pero lo que nos asegura es la desincronización, tiempos largos y un efecto negativo sobre la calidad de la ejecución. Entonces, utilizando este ejemplo, lo que queremos mostrar simplemente es que efectivamente cuando usted ve acá, la puerta, imagínese que es la capacidad del equipo de generar proyectos y cuando somos capaces de hacer que cada uno de los proyectos, los elefantes o las tareas pasen en procesión, uno a la vez, entonces todos pasan mucho más rápido que si tratamos de que todos pasen simultáneamente por la capacidad que tenemos disponible. Además de que generalmente el marco de la puerta, que es nuestra capacidad, se daña. Es decir, agotamos nuestra habilidad de manejar simultáneamente muchas cosas. Entonces, cuando uno hace el ejercicio de las multitareas y la lógica, que es lo que normalmente ocurre, la lógica que nos permite concluir el efecto sobre el ambiente de proyecto es que cuando una compañía, una persona, un equipo está en multitareas, tiene un efecto sobre generar desincronización, el tiempo de ejecución se alarga, el tiempo de toque mismo también porque tenemos esos cambios y esos switch de preparación de acordarme que era lo que estaba haciendo con las interrupciones y la calidad baja. Cuando estas cuatro cosas ocurren, entonces generamos dos condiciones que son negativas y forman parte de un círculo vicioso o negativo que se genera en los ambientes de proyectos. Primero, los proyectos se toman mucho más tiempo y dan la impresión de que los recursos que tenemos no son suficientes. Y la capacidad de poder ejecutar en tiempos más cortos y con buena calidad todas las tareas se desperdicia porque estamos atendiendo o saltando entre una interrupción y otra. Y eso nos hace pensar que la única manera que tenemos de generar proyectos más rápido es añadir más recursos. Y por otro lado, debido a que nos estamos demorando mucho los proyectos y las tareas, entonces pensamos que hay que empezar mucho más temprano. Al empezar mucho más temprano significa que vamos a liberar los proyectos y las tareas mucho antes, no vamos a adelantar. Y cuando hacemos eso, lo único que hacemos es a través de este loop o este círculo de retroalimentación sobre las multitareas es que incrementamos las tareas y los frentes de trabajo abiertos, aumentando el efecto y creando este círculo vicioso de las multitareas. Entonces, claramente necesitamos hacer algo distinto. Les voy a molestar un poco con el detalle de las causas y efectos que normalmente ocurre en un ambiente de proyectos, llámese por ejemplo un ambiente de mantenimiento de maquinaria, llámese un ambiente donde tenemos desarrollo de software, llámese un ambiente donde tenemos por ejemplo construcción, construcción ya sea de infraestructura de grandes proyectos o construcción de un edificio, etcétera. O inclusive el diseño y el ensamble de algún producto nuevo. Entonces, parte fundamental del ambiente de proyectos es que tenemos pues como decíamos antes, incertidumbre. O sea, aquí no hay nadie que sepa exactamente cuánto tiempo se va a demorar en ejecutar una tarea específica. Es decir, la variabilidad existe y además de la variabilidad tenemos a lo que yo siempre denomino el enano maldito que se llama Murphy, que aparece como un duende que uno nunca se lo espera y está esperando que uno le dé las condiciones, como dicen mis queridos amigos en Colombia, que de papaya y chaca, viene el golpe a la torre y pues terminamos retrasándonos. Entonces esa incertidumbre se nos manifiesta como que problemas con el clima, fallas de maquinaria, ausentismo a las personas, retraso en aprobaciones, cambios y cosas que por más estimados que hagamos no estamos seguros de que puedan ocurrir. Y eso que lleva, pues tiene un impacto importante en que en el programa, en cómo decidimos que íbamos a ejecutar, que íbamos a liberar primero, cuál era la secuencia, en el costo. Es decir, si necesitamos más personas, más insumos, se nos alarga el tiempo de ejecución, tenemos que tener dinero disponible. Y obviamente la calidad. Cuando eso ocurre, quiere decir que en muchas partes del proyecto nos vemos forzados a parar o a detener el trabajo o a no alimentarlo a la misma velocidad. Inmediatamente eso lleva a que las personas se queden muy preocupadas porque no podemos tener recursos sin trabajar. Acuérdense que aquí hay un tema de costo, ¿cierto? Y de programa de tiempo. Entonces normalmente lo que se hace es que en lugar de mantener esta dependencia, empezamos a abrir nuevos frentes de trabajo. Empezamos a decir, ¿sabe qué? No haga esta tarea, tome, dedíquese a hacer esta otra. O si yo no puedo continuar en esta, me busco qué hacer. Pero eso tiene un efecto. Resulta que cuando aumentamos los frentes de trabajo también, eso empieza a ejercer presión sobre un incremento de las multitareas y la dilución de recursos. Ahora los recursos y la capacidad que tenía asignada, lo tiene repartido más frente con los que empezó. Y eso hace que la gerencia tenga ahora que atender mucho más frente y tenga su atención dividida en más cosas que las que teníamos antes o más proyectos. Y eso hace que los gerentes claves empiecen a funcionar de bomberos. Y cuando eso ocurre, pues entonces empezamos a tener lo que llamamos el WIP. Eso es trabajo en proceso, número de tareas abiertas, frente de trabajo, que se eleva. Hay muchas más multitareas. Hay falta de claridad en prioridad. Si usted tiene el doble de frente de trabajo de lo que tenía antes, cuál va primero y cuál va después. Y si no tiene la secuencia de insumos correcta, entonces cómo hace. Y las esperas y las colas aumentan. Y eso obviamente alimenta el impacto sobre el programa, el costo y la calidad. Para más remate, como si eso no fuera suficiente, entonces cuando usted tiene distintas personas en el equipo, distintos departamentos que están involucrados con distintas responsabilidades, pues obviamente como se administran las organizaciones hoy en día, cada quien tiene su indicador de desempeño y tiene que cumplir con él. Y lo que sucede es que todos tratan de proteger sus intereses de los posibles retrasos. A veces hay agendas propias o corregimos nuestras estimaciones con un costo de un tiempo de ciclo mayor. Es decir, bueno, como usted se demora mucho, yo a usted le voy a dar un estimado que está mucho más inflado, está colchonado por todas partes. Por lo tanto, le va a salir más caro o le va a tomar mucho más tiempo. Y eso hace que entonces haya una microprogramación dentro de otra y es mucho más difícil controlar. Tenemos mucho más hitos y fechas, mucha replaneación, más y más reuniones de estado para tratar de decidir cosas que son del día a día de la ejecución. Además de eso, pues obviamente estamos forzados a empezar aún sin estar listo. Es decir, como el tiempo apreña, dele, dele, que eso llega. No se preocupe, váyale dando, que eso seguro ya lo pedimos y el material va a llegar. Ya me lo prometieron para esta tarde. Es decir, hay una presión de empezar a hacer. Y cuando eso ocurre, pues entonces tenemos iteraciones no planeadas, la escalera, el equipo, el material no llegó y ahora ve a ver cómo hace, vuelva a reprogramar, saque de aquí, meta para acá, saque a estos manes que los mandó al piso 7 y bájelos al piso 3 o sáquelos de la tarea donde están y pídele que le den. Y siempre con ese tipo de cosas y sorpresas de último minuto. Y entonces en este ciclo empezamos a alimentar unas cosas que convierten en causas y otros efectos y entonces al final lo que terminamos haciendo es que hay más conflictos entre las partes, hay diferentes oportunidades y riesgos que se pierden y eso hace que se retrase la decisión y a veces se tomen decisiones apresuradas y eso solamente hace que los gerentes pierdan cada vez más de su atención en miles de cosas que si tomamos otras acciones no deberían estar pasando o deberían pasar mucho menos. Y así pues se retrasan decisiones, pagos, contratos y entrenamientos y ya usted sabe qué efecto tiene eso en el desempeño. Al final con este ambiente proyecto donde partimos tratando de manejar la incertidumbre y la manera como tratamos de maximizar la utilización de cada recurso, llegamos a un punto donde el trupe, es decir, la velocidad de concluir, de completar, de cerrar tareas y proyectos es mucho más reducido, se pierde utilidad y eso tiene muchas veces impacto en el trupe de caja. ¿Ok? Bueno, no les estaría mostrando esto obviamente si no pensara que tenemos una manera de resolverlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues en la manera relativamente simple. Vamos a utilizar los elementos de cadena crítica que es la solución de proyectos, de teoría de restricciones y a través de controlar, es decir, las prioridades con la utilización de lo que llamamos un amortiguador o un buffer y la gerencia amortiguador, empezamos a determinar bien cuáles son las tareas que hay que controlar y cuál es el efecto que tienen sobre el avance. Las otras dos cosas más importantes que aparecen acá es el controlar el nivel de tareas abiertas, es decir, reducir la cantidad de frentes de trabajo y el full kit. El full kit es el kit completo o todos los insumos completos de preparación y esas son las dos cosas en las que me voy a enfocar en lo que me resta de tiempo para que podamos presentar las dos herramientas, las formas fáciles de acelerar la ejecución del proyecto. Todos estos elementos de cadena crítica lo que hacen es retar el supuesto de que con la planificación que tenemos hoy, como estamos planeando, no ejecutando, no tenemos suficiente tiempo y capacidad para gestionar lo distinto. Y les voy a dar dos herramientas, dos cosas muy simples que les van a permitir gestionar distintas las tareas y asegurar que cuando empiezan una tarea tienen todos los elementos para poderlas terminar mucho más rápido. Entonces, la solución parte de lo que llamamos los cuatro conceptos de flujo aplicados a proyectos. Los cuatro conceptos de flujo es una herramienta de teoría de restricciones, no la voy a describir, solamente hay cuatro cosas fundamentales que se traducen en una herramienta práctica. Mejorar el flujo significa reducir la multitarea de agilio, es decir, tenemos que de alguna manera, de forma práctica, ejecutar el paso número dos que es congelar, es decir, limitar, controlar el número de tareas que están abiertas simultáneamente por recurso y además utilizar el concepto de full kit, es decir, el kit completo. Ninguna tarea se empieza hasta que no tiene todos sus elementos de insumos de preparación, de forma que cuando yo le empiezo no hay interrupción, sino que termino de una vez. Los otros elementos son ya otras piezas y parte de la solución completa de cadena crítica que no voy a describir. Me voy a concentrar entonces en estas dos. ¿Cómo hacemos para controlar el WIP? Es decir, el inventario, el proceso, el número de tareas abiertas y cómo nos aseguramos de tener full kit con todas las tareas que vamos a ejecutar en un proyecto. Y esto simplemente es una descripción formal de las distintas herramientas. La primera regla es de reducción de la cantidad de tareas abiertas y los frentes de trabajo. Nos permite bajar el nivel de inventario y a la vez también bajar el número de proyectos si es que es una empresa o un grupo de multiproyectos. Y la regla número dos, que son los kits completos, es que todas las preparaciones completas estén disponibles para el trabajo de la tarea o la cadena de tareas antes de empezar. Y esas listas de revisión o insumos, por ejemplo, es asegurarnos que la movilización del equipo está, que tenemos materiales a prueba disponibles, planos, instrucciones, guías de diseño, requisitos, requerimientos del cliente, proceso de trabajo técnico, proceso aprobado y disponible, espacio de almacenaje, etc. Los otros dos elementos de cadena crítica, más o menos los explicamos en el otro webinar que les mencioné y que está disponible a través de nuestra página web con un registro simple. Entonces, al final, reducir multitarea significa que las tareas que tenemos las vamos a congelar, es decir, no las vamos a eliminar, sino que las vamos a posponer en el tiempo. Entonces, continúo adelante. El ejemplo que les voy a hablar... Te voy a interrumpir un segundo, que hay una pregunta que formula Arturo Martínez. Dice, ¿los buffers son tiempos adicionales estimados? No son tiempos adicionales estimados. No voy a definir así y después más adelante, pues con la literatura y las cosas que tenemos en el website, los puedes definir o inclusive en el libro Cadena Crítica. El buffer es la seguridad que normalmente se planifica dentro del estimado de cada tarea. La forma usual de planificar un proyecto es que toda la seguridad del colchón se lo metemos a cada tarea. Y lo que hacemos en Cadena Crítica, en TLC, es esa seguridad que está metida en cada tarea, se la quitamos a la tarea, de manera que tenemos una probabilidad del 50% de terminarla a tiempo o atrasarnos. Pero cuando tomamos esa seguridad y se las quitamos a todas las tareas que están en el gato, en la planificación del proyecto, y se las ponemos al proyecto agregado como un todo, es una mejor protección. Y muchas veces necesitamos mucha menos protección que la que existe de las tareas. Al hacer eso, eliminamos dos elementos. Uno es que las tareas ahora pueden ejecutarse muy rápido y aprovechamos las ganancias en tiempo, aquellas que se determinan más rápido. Y lo otro que hacemos es que el proyecto se comprime y puede durar un tiempo más corto. Y la otra cosa que hacemos es que esa seguridad cuando está metida en la tarea, muchas veces se desperdicia. Y ahora la ponemos donde protege el proyecto completo, que es al final lo que nos interesa. Como hay variabilidad y incertidumbre, hay tareas que terminan antes, otras después. Pero si tenemos protección para todo el proyecto, las podemos absorber. Esa es la lógica del atmosfriador y es tiempo, pero se lo quitamos a las tareas donde ya está. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a decir. Después podemos complementar o me pueden preguntar más cosas. Entonces, fíjense, lo que voy a... Muy rápidamente les voy a contar el caso de la Fuerza Aérea Israelí, que fue una de las piezas donde demostramos que de manera muy simple se pueden acelerar los proyectos de una manera, yo diría que feroz, o sea, más allá de cualquier expectativa. ¿Cuál es el caso? Esto data más o menos por ahí alrededor del final de los 90, principio del 2000. Ustedes se recuerdan que hubo una guerra donde participó Estados Unidos, que era la tormenta del desierto. En ese momento, si mal no recuerdo, Irak estaba lanzándole unos misiles a Israel y pues se podía armar la de San Quintín. Estados Unidos le pide a Israel que no reaccione, que solamente se defienda, pero que no haga una retaliación militar y que ellos se van a encargar de resolver el tema. Pues viene tormenta del desierto, Irak queda hecho triza bajo control de los gringos y a Israel por haberse controlado, entonces los gringos deciden regalarles una flota de F-16. Pero la flota de F-16, por supuesto, no eran aviones nuevos, sino eran aviones usados. Entonces la Fuerza Israelí para poder aprovecharlo necesita hacerles mantenimiento y un reacondicionamiento. El tema es que la manera como esto ocurre es cada uno de los aviones, y además de la Fuerza Israelí tenía sus propios aviones que tenía que ir manteniendo, el tema es que los tiempos eran demasiado largos y llegó un momento donde los aviones que estaban volando eran menos de los aviones que estaban en tierra mantenidos, cosa que los ponía en riesgo. ¿Qué es lo que se empezó a estudiar con el doctor Goldratt? Miramos estas cosas y qué es lo que se encuentra. Resulta que para poder arreglar el avión hay que desarmarlo completo, es un proyecto porque uno no tiene idea qué es lo que está mal. Hay reglas muy estrictas de qué es lo que hay que cambiar, reparar, reponer, reacondicionar y con cada cuántas horas de vuelo hay que hacerlo. Entonces frecuentemente estos aviones entran en ciclo de mantenimiento. Pero el tema está en que uno no sabe qué viene. Y una vez que se sabe qué hay que hacer, entonces eso entra como una especie de operación y proyecto y una vez que está todo listo hay que rearmarlo. Pero resulta ser que estas cosas, una vez que están entrando una y otra vez, hay momentos donde uno no tiene idea de cómo resolver el problema porque es algo que nunca ha pasado. Para eso se requiere gente de ingeniería que tiene una experiencia brutal y amplísima, profundísima. O sea, estamos hablando de gente con doctorados por todas partes y que entiendan de aviónica, entiendan de aerodinámica, entiendan de sistemas eléctricos, electrónicos, computación, de todo. Bueno, resulta ser que la velocidad a la que estos aviones se pueden hacerle mantenimiento, reacondicionar y salir, nos dimos cuenta que la restricción estaba en el equipo de ingeniería, donde hay 70 ingenieros que tienen cada uno una paca de problemas que no puede resolver. Entonces, ¿cuál es el modo natural? Voy, miro, empiezo a trabajar en este problema, tengo que ir a la línea de desensamble o de ensamble para tratar de entender, pero entonces tengo que hablar con el técnico, tengo que hablar con los ingenieros, no están disponibles, vengo más tarde. Y como no me voy a quedar quieto, pues agarro otro y así sucesivamente. El tema es que el círculo vicioso se manifestaba tal cual. Antes, 70 ingenieros, alta calificación y experiencia, cada uno con más de 50 tareas que solamente ellos pueden resolver, si no el avión no sale y el tiempo de ejecución de estos proyectos, de resolver estos problemas, está aproximadamente en unos 130 días. Eso es decir, 4 más de 4 meses. Se pueden imaginar que la velocidad a la que los aviones se iban echando a perder y estaban saliendo, pues parecía más bien un estacionamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para romper el círculo vicioso? Un círculo vicioso, cuando existe, hay que tomar una acción totalmente contraintuitiva, opuesta a lo que estamos haciendo hoy. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que tiene el equipo de la Fuerza Aérea en la parte de recondicionamiento? Muchos problemas técnicos de alta complejidad sin resolver. ¿Y qué es lo que hacen? Si no pueden, pues cada vez que aparece uno, se lo entregan y se lo asignan a los ingenieros. Eso hace que la demanda sobre el ingeniero constantemente esté creciendo. Y como constantemente está creciendo los frentes de trabajo y los problemas que no puede resolver, hay más multitareas dañinas. Como hay más multitareas dañinas, entonces el tiempo es mucho más largo de espera para cada uno de los problemas y cada uno de los aviones y eso pues continúa operando. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo que decidimos hacer fue limitar, es decir, hacer algo contrario. De ahora en adelante los ingenieros no pueden tener más de tres tareas abiertas simultáneamente. ¿Qué hace cuando va a buscar un ingeniero a resolver un problema y no lo encuentra? Ah, pues deja eso y va para el segundo. Listo, no puede resolverlo tampoco y va para el tercero. ¿Y qué pasa cuando no puede resolver el tercero? Ya no le queda más remedio sino ir al primero. Solamente con esa regla fuimos capaces de resolver y de romper el círculo vicioso. ¿Qué es lo que ocurre? Lo rompemos acá. Ya no son muchos problemas, limitamos la cantidad de problemas simultáneos que puede trabar el recurso, es decir, reducimos drásticamente las multitareas dañinas y entonces esto es lo que pasa. Cuando uno hace eso, en los 70 ingenieros siguen siendo los mismos. El backlog, es decir, la cantidad de tareas pendientes se redujo a cero y el lead time llegó a ser al principio, a los tres meses, cerca de 30 días. O sea, en tres meses bajó de 130 días a 30 y después de eso, a los seis meses, el lead tan quedó prácticamente en cero. Es decir, que ahora el equipo de reacondicionamiento empezó a sacar mucho más aviones de los que estaban entrando. Y al final pues el balance fue que el equipo puede estar siempre disponible para sacar todos estos proyectos mucho más rápido y ahora sí la fuerza cuenta con todos los aviones disponibles en la capacidad que los necesita. Y entonces basta con una acción contraintuitiva de esta naturaleza que es limitar la cantidad de trabajo abierto por recurso para tener un impacto significativo sobre las multitareas. Entonces, ¿cómo hacemos para que exista una herramienta simple para controlar y eliminar las multitareas? Pues lo que hacemos es, lo denominamos tablero WIP, es decir, tableros que nos permiten controlar el trabajo en proceso. Y la idea es eliminar las multitareas o controlarlas. ¿Cómo funciona el tablero WIP? Es muy simple. Es una herramienta que nos permite gerenciar todas las tareas que están en proceso y su flux. Y lo que queremos es controlar el nivel máximo de tareas abiertas y además que se cumpla el full kit que vamos a hablar después que es. Y que nos permita visualmente comunicar el estado de avance de cada una de las tareas. Tal cual como dice el nombre, lo que hacemos es construir un tablero. En una hoja, en una hoja de papelógrafo, de cartón, de papel en la pared o en una pizarra, lo que vamos a hacer es dividir filas y columnas que nos permitan tener tres columnas principales. Primero, en cola, son todas las tareas, cada una de las tareas que están abiertas o están pendientes del proyecto, las vamos a colocar en un post-it. Y en ese post-it también lo vamos a designar a cada una de las personas o ingenieros o recursos que participan en el proyecto. Y después, si queremos, puede ser un flujo de pasos en lo que esa tarea tiene que ocurrir hasta que queda completa. Es decir, que si yo hago para Taylor y para Tracy, en cola, Taylor tiene dos tareas, Tracy tiene dos y después tiene abiertas, tiene la tarea uno, la dos, la cinco, la tres y la cuatro. Aquí hay cinco tareas abiertas para Taylor y tres para Tracy. Ese número máximo lo puedo determinar yo. Puede ser un número máximo por paso o si es solamente un paso y quiero tener un control más estricto, digo aquí en este punto donde tengo paso uno, dos y tres, solamente es tarea en proceso y solamente pueden haber tres. Una vez que la tarea se termina, aquí puedo poner las tareas con orden de prioridad en la secuencia que van. Y después lo que me interesa, también puedo agregarle una columna si quiero que el full kit antes de ponerla acá en proceso. Es decir, me aseguro que todas las preparaciones están completas. Todos los insumos que necesita Taylor y Tracy para empezar la tarea y terminarla sin interrupción están listos. Si ese full kit no está listo, no se libera la tarea. ¿Ok? ¿Cómo se controla el flujo? Pues muy simple. Una tarea que se completa y sale a la columna completa, pues abre el espacio y se lanza otra. ¿Ya? Dependiendo de la complejidad de la tarea, ustedes pueden decidir, ¿es una sola tarea abierta o son dos o son tres? Mi recomendación es que nunca sean más de tres. Cuando hay más de tres tareas, estamos empezando a entrar en el mundo de las multitareas. Y así tienen una visual donde está todo el mundo reflejado del equipo, del proyecto o de un área específica donde están todas las tareas que están en secuencia, hacemos el control de full kit, es decir, de todos los insumos y cuando se libera, ya la persona es porque la puede acometer y puede empezar a trabajar. Y cuando la termina, pues se descarga otra tarea que esté lista en el full kit. Otra de las cosas que se puede hacer, a veces ponemos una fracción del tablero donde dice necesita ayuda. ¿Qué pasa si hay una tarea que no se puede completar porque falta aprobación o una decisión gerencial? Se coloca aquí y este tablero usualmente está en lo que llamamos el cuarto de guerra, es decir, donde todo el mundo sabe qué está pasando con los proyectos o el proyecto, o en un lugar de la planta, de la oficina, del edificio, de la obra, donde el gerente cada vez que pase vea que ahí está su nombre y dice que necesita ayuda. Después aquí lo que van a ver son distintos modelos, van a ver por ejemplo lo mismo que les dije con prioridad, distintos colores, distintos recursos, paso 1, 2, 3, 4, el nivel de inventario, si está retenido por algo y después uno puede empezar a hacer inclusive el reporte de la cantidad de inventario en proceso de tareas abiertas por proyecto que está y cuántas veces se ha hecho una, se ha eliminado la política o se ha lanzado más de las tareas sin el full kit y la idea es que las tareas que se lanzan sin full kit pues vayan reduciéndose en el tiempo y el WIP se mantenga controlado, ¿bien? Entonces pues así simplemente es desplazar los post-its, se van desplazando y uno va controlando el flujo y más o menos tiene una idea de cuánto es el WIP, ¿ya? Y así va desplazando tareas de un lado para otro y así vamos descargando el trabajo. Entonces es la animación simplemente para mostrar cómo opera. Y hay tableros que pueden ser extremadamente simples, lo que está en la cola, cuál es lo que está en proceso, qué es lo que necesita ayuda y lo que está completo y la fecha. That's it, tan simple como eso, ¿ya? No necesita ser tan complejo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que sea así pero súper urgente, si no me lanzo con el full kit para terminar y ahí abrimos las preguntas. Tenemos una pregunta de Daniel, él dice que si este registro se tiene que actualizar a diario ¿Cuál es el intervalo que se tiene que ir actualizando ese registro? Listo, entonces uno de los criterios para saber con qué frecuencia actualizarlo es la duración de las tareas. Si son tareas que duran una semana, basta con que se actualicen una vez a la semana como mínimo. Si son tareas que se ejecutan, que duran un día o menos de un día, pues diariamente, usualmente, por ejemplo, este tipo de herramientas las usamos en proyectos de construcción. Y el tablero WIP se revisa todos los días de la mañana para saber cuáles son las tareas y cuáles son los full kits que hay que soltar. Es decir, por ejemplo, usted va a construir, acuérdese que tiene varias secuencias de distintas especialidades, o sea, primero hace la estructura, después tiene que hacer la mampostería, como pone, digamos, cerrar los ladrillos, poner paredes, poner tuberías, eléctricas, agua, etc. Y cuando va haciendo esas cosas, pues tiene que ir entregando los insumos en el piso que es y va moviendo todos los equipos para que vaya avanzando el edificio. Cuando está en software, de la misma manera hay rutinas que van una después de otra y después viene la integración, control de calidad, etc. Entonces depende del ciclo del proyecto global, cuánto duran normalmente y después la duración promedio de las tareas, la frecuencia con que hay que realizar. Pero como ustedes ven, es extremadamente simple y al hacer esto se van a dar cuenta que entonces las personas están mucho más enfocadas y las tareas se terminan mucho más rápidas. Marilyn Arenas nos formula, ¿qué podemos hacer cuando es inevitable asignar menos de tres tareas por persona integrante del proyecto, al no haber recursos para tener más personas que colaboren? Cuando uno reduce el número de tareas abiertas, así tenga menos recursos, la experiencia debe ser que van a ir mucho más rápido que si tienen todas las tareas abiertas simultáneamente. El secreto está aquí en list, poner un límite al número de cantidades de tareas abiertas. Entonces, traten de usarlo ustedes mismos, pónganse una lista de todas las tareas que tienen que hacer en el día y en lugar de saltar de una a otra, cojan una y agarren esa y no paren hasta que la terminen. O prepárenla primero y después la terminan y después cogen la siguiente y después cogen la siguiente. ¿Ya? Esa sería mi única recomendación simple. Ok. Solamente un paneo muy rápido. Todas estas compañías que están acá son de distinta naturaleza y es para decirles que hemos utilizado y estamos utilizando este tipo de herramientas tan simple que no es software en todo este tipo de compañías. Aerolíneas que tienen que hacer mantenimiento de los aviones, aerolíneas que tienen que hacer mantenimiento de los motores, compañías que tienen que hacer mantenimiento de plantas, donde desarman y construyen submarinos, donde producen productos de consumo masivo, productos de equipos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Automóviles, todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Bueno, entonces el full kit. El full kit son las preparaciones. Y lo que nos referimos es todo lo que se necesita para empezar un proyecto e inclusive empezar una tarea. Los puntos cruciales dentro de este proyecto, donde una tarea no inicia hasta que el full kit está listo, para que una vez que inicia esté completo. Dar inicio a una tarea sin el full kit es tan dañino como comenzar un proyecto sin el full kit. ¿Ya? Entonces, los full kit para todos los puntos críticos de un proyecto deben ser definidos y externados de la misma manera. Es decir, no se empieza hasta que no están todos los insumos y los requerimientos. Una estrategia clave para acelerar el flujo es tener las preparaciones necesarias y adecuadas, y el nivel adecuado de respaldo y protección en el plan. Cuando Murphy golpea, debemos tener redundancia de amortiguadores para darnos protección donde y cuando se necesite. ¿Ya? Aspectos del full kit. Hay tres aspectos. El primero, definir qué es un full kit o una lista de insumos completos. ¿Quién es el responsable? ¿Qué nos asegura que la lista esté completa? Después, tener el kit disponible a tiempo, cómo, quién está a cargo, y por último, evitar iniciar el trabajo o tareas sin el kit completo. Un ejemplo muy rápido. Un kit completo que redujo lo que llaman el scrap, pero esta vez en el teatro de operaciones, es decir, en el quirófano. Una de las actividades más simples que se tomó hace unos 6, 7 años atrás, para varios hospitales, fue hacer una lista, solamente una lista de chequeo, de todos los insumos que tenían que tener antes de empezar a operar en el quirófano. Eso redujo en un 60% los errores que se generaban en las operaciones y por lo tanto que tenían una alta mortalidad. Y estamos hablando de médicos, ¿sí? Que uno dice, wow, esta gente que tiene tanta preparación y que tienen un ambiente tan crítico, ¿cómo era posible que operaran con ese grado de confianza, pero a la vez sin ese grado de disciplina? ¿Ok? En un 60% se redujeron todos los errores en el quirófano. Entonces, ejemplo de full kit. Por ejemplo, usted va a cambiar una llave. ¿Qué necesita? Obviamente la llave nueva, la herramienta y necesita también saber cuál es la secuencia en la que va a cometer el trabajo y cualquier otro insumo de apoyo. Cortar el agua es importantísimo, ¿ya? Para no le pase como a mí. Entonces, bueno, ¿qué requerimos para reemplazarla? La llave nueva, la herramienta, el anillo de sellado, el teflón, recipiente. Todos esos elementos constituyen un kit para la tarea. Si usted no los tiene todos y no están a la mano, por favor, no empiece a hacerlo. Porque imagínese lo que va a pasar. Usted empieza, saca la llave, se le rompe la tubería y ahora ¿qué tiene que hacer? Ir a tapar, a cortar el agua o después no tenía una de las herramientas, tiene que parar y la buscar. Y eso es lo que pasa en el proyecto. ¿Ya? Otro ejemplo de full kit. ¿Qué se requiere para poder perforar una pieza de metal? ¿Sí? Pues obviamente la pieza de metal, el material, la herramienta, el recurso, la máquina, la estampadora, ¿Sí? La broca del taladro, los herramientales, los moldes, requerimientos técnicos, en qué condiciones, la programación del PLC, el método de instrucciones, documento, plan, etc. ¿Ya? Y el operador, el recurso, que sabe lo que está haciendo. Todos esos elementos constituyen el kit para la tarea. Si eso no está, no se lanza la orden de producción al piso. ¿Bien? Entonces, también el full kit o el kit completo nos sirve para que de manera efectiva está el input y el output. Es decir, no solamente cuando vamos a liberar una tarea, sino que piense en que de un proyecto, todos los recursos, terminamos una tarea y se la pasamos a alguien más. Entonces, es una entrega de posta. ¿Ya? Tenemos que tener todos los ítems críticos, equipo, información, especificación, planos, que deben estar disponibles para dar inicio a la tarea, completarla sin interrupción, pero yo debo también tenerlos entregables, como debo yo entregarle esto al otro recurso. Es decir, que el pase de posta sea súper efectivo y no haya retraso. Y que la persona que va a iniciar, cuando lo va a iniciar, sabemos que va a terminar. ¿Ok? Entonces, la persona entregando, necesita revisar sus entregables, no necesariamente el círculo de responsabilidad de influencia, si la tarea es un tipo de integración, es decir, abarca más cosas. Y la persona que va a iniciar la tarea, dedíquenle tiempo, en vez de esperar, a asegurarse que no está haciendo multitarea y que lo que le van a entregar está completo. El gerente de proyecto que está a cargo de las compuertas, de cómo el trabajo pasa de una a otra, asegúrese que los full kits están listos y disponibles, no permitiendo que un recurso comience cuando no tiene el full kit completo. Tenemos una pregunta que realiza José Armando Pérez. Dice, ¿qué criterios se deben adoptar para elegir las tareas en la columna de la cola del tablero del BIM? Son todas las tareas que tienen que ejecutarse a continuación. O sea, por ejemplo, si yo estoy en el Gantt, el día de hoy tengo una serie de tareas que deben ser liberadas. O si tengo una secuencia en la construcción del edificio. O si tengo una secuencia de Gantt o de dependencia. Pues son las tareas que están abiertas en el horizonte más corto que yo pueda manejar. Esa es la respuesta. Permíteme nada más terminar las últimas láminas que son muy simples. Entonces, al final, todo esto que he hablado se trata de lo que llamamos congelar o limitar la cantidad de tareas abiertas. Ya hay cuatro niveles. Y lo que hemos hablado hoy son uno, el full kit, y el otro de las tareas. Es decir, hemos hablado de las herramientas de segundo y cuarto nivel, que es decir, que son de mucho detalle. Hay otras de primer nivel y de tercer nivel que son de más macro cuando hablamos de congelar proyectos, congelar cadenas de secuencias de tareas. Esa es la dirección fundamental. Si quieren más detalles acerca de la solución completa de teoría de restricciones para proyectos, hay un webinar que hicimos, creo que también fue con ustedes, que se llama Ejecuciones Impecables, herencia de proyectos con TOC, que está disponible en nuestra web. Y estos son los datos de contacto para cualquier pregunta y obviamente es lo que voy a responder de lo que nos falta. Entonces, ahora sí me callo, eso era lo que quería entregarle, era el tablero WIP y el full kit. Y ahora sí pregunte todo lo que quiera. Bueno, iniciamos con una pregunta que formula Juan Durán. Él dice, si el full kit depende de un tercero, ¿cómo puedo evitar las pérdidas de tiempo? Entonces, si la, por ejemplo, el full kit depende de un tercero. Voy a usar un ejemplo y ojalá sea suficientemente bueno, Juan. La mayoría de los proyectos de construcción se hacen con contratistas o subcontratistas. ¿Cómo me aseguro yo que soy el dueño del proyecto? Que efectivamente, como depende de él, porque a veces uno paga trabajo completo o llave en mano, es decir, ellos compran los insumos y todo. Lo que normalmente recomendamos a nuestros clientes es que todas las mañanas y una vez a la semana hay reunión con los contratistas. Se muestra dónde vamos en el proyecto, cuáles son las tareas y hacemos la pregunta. ¿Cuál es el full kit para esto? ¿Qué necesita? ¿Tiene todos los insumos? ¿Cómo sabe que los va a tener? O sea, empezamos a trabajar con esa lógica de preguntar y revisar antes de entrar a trabajar una tarea. Y es eso. O sea, parte del tema está la sincronización. Es decir, que cuando yo termino algo a tiempo, justo en ese momento el otro recurso está disponible. Entonces, otra de las maneras de asegurar los full kit es que si yo los conozco, se los entrego al contratista que voy a contratar y le digo, este es todo lo que usted tiene que tener antes de entrar acá y esta es la preparación que tiene que tener. Y es como el contratista que trabaje como yo quiero, pues me conviene más. Bueno, acá tenemos otra pregunta que la formula Viviana Daniela González Rodríguez dice, buenas noches, ¿el ítem de los pasos en el tablero se refiere a los pasos para realizar la tarea? Es correcto. Si la tarea requiere más de un paso por el recurso, la puedo dividir. Pero si es una sola acción, yo tomo la tarea y el mismo recurso la completa y la suelta, no hace falta. Puede ser como el tablero simple donde uno pasa de la tarea en cola a la tarea que está en proceso y a la tarea que está completa. O sea, son tres columnas nada más. Bueno, acá hay otra pregunta que formula Ricardo López. Dice, ¿aquellas tareas que no cuentan con el full kit se deben regresar a las tareas en la cola para centrarse en trabajar en aquellas que sí lo tienen? Depende de la cantidad de tareas abiertas que tienen. Mi recomendación es, de acuerdo a la secuencia de dependencia, qué tareas van primero y qué tareas después, la recomendación es, si vamos a poner un límite al número de tareas abiertas por recurso, el resto de las tareas se congelan. Y en ese momento en que congelamos, usualmente lo que hacemos es tratar de concentrar los recursos, es decir, una persona tiene no más de tres tareas, pero si en ese congelar liberamos capacidad a alguna persona, lo que hacemos es designamos ese tiempo para que vaya y revise todas las tareas que estaban abiertas y están congeladas, ¿qué les falta del full kit? Y las ponemos en orden de secuencia de prioridad. Entonces las vamos completando también esas tareas congeladas una a una, de manera de que las preparaciones que no se tuvieron listas antes de liberar la tarea, las vamos completando y cerrando, de manera que cuando las descongelemos, los recursos puedan agarrar esa tarea y terminarla muy rápido. Bueno, tenemos esta otra pregunta que la formula José Armando Pérez y dice, ¿cómo identifico la prioridad de las tareas cuando están en el tablero WIP? La prioridad de las tareas, pues, digamos que el mecanismo si lo quiere visual, le puede poner un color, amarillo, verde, amarillo y rojo, rojo es la más prioritaria, amarillo después y verde después. Esa es la secuencia como usamos en producción o en proyecto. La otra puede ser simplemente por la secuencia, FIFO. Esta es la secuencia del GANT, entonces la prioridad es primero esta, después esta y después esta. Simple, no se compliquen la vida, simple. Está preguntando la formula María Judith Villegas, ella dice, ¿la herramienta digital que se aprecia en la lámina de gestión del WIP y del FullKit está disponible? En realidad no hay una herramienta digital como tal, es un ejemplo que hicimos, está solamente la animación, pero hay herramientas que se pueden utilizar, la herramienta que nosotros utilizamos en línea que es gratis, si quieren o tiene unas cuentas para business, se llama Trello, T-R-E-L-L-O. Y ahí se pueden crear los tableros y tiene una cantidad de funcionalidades mucho más amplia de la que hace falta. Entonces, si uno quiere utilizar una herramienta de software, lo puede hacer. Mi recomendación es que lo hagan con un tablero físico, en vivo en el lugar del proyecto, porque eso queda visual para todo el mundo. Listo, ok. Tenemos esta pregunta que la formula Marilyn Arenas, ella formula, ¿cómo podemos terminar adecuadamente una tarea que ya comenzó sin el FullKit? Por definición, si el FullKit no está, la única manera de terminarla es completar el FullKit, es decir, quiere decir que hay algo en la preparación o en los insumos que necesitas para ejecutar la tarea que no tienes. Entonces, en algún momento te va a tocar ir y buscarla y conseguirla y resolverlo, si no, la tarea no se puede completar. Esta pregunta nos la hace llegar José Armando Pérez y dice, ¿cómo se aplica el tablero WIP en un entorno de multiproyecto? Pues, lo que sucede es que si el ambiente es de multiproyectos, entonces estamos hablando de que las tareas que se le entrega a cada recurso no provienen de un solo proyecto. Entonces, en ese sentido, ya cuando tienes tareas de distintos proyectos, ahí sí necesita alguna secuencia de prioridad. Pero cuando llegas a ese grado de complejidad, ya el control de las tareas liberadas, probablemente estamos hablando de que requiere de software, si estamos hablando de proyectos grandes y de muchos proyectos simultáneos a la vez. Es decir, que los recursos son compartidos. Acuérdense que, por ejemplo, hay ambientes donde los proyectos, a pesar de que son multiproyectos, los recursos no son compartidos. Es decir, usualmente los proyectos de construcción o ingeniería tienden a ser cuadrillas dedicadas a una obra. Entonces, no existe esa complicación. Se puede hacer un tablero WIP por cada uno de los proyectos individuales. Cuando hay recursos compartidos, y es un ambiente de multiproyectos, pero el recurso compartido, es decir, un mismo recurso está metido en más de un proyecto, entonces, ahí hay que definir el mecanismo para darle prioridad y secuencia a las tareas que vienen de distintos proyectos. Por ejemplo, puede ser con fechas de entrega prometida para cada tarea, por ejemplo. O puede ser con colores de prioridad de acuerdo al estado del proyecto. Si es muy complejo, ya se requiere software de gestión de cadena crítica, como con Cherto, por ejemplo. Bueno, precisamente acá nos estaban preguntando Fernando Salgado y Federico Montoya que cuáles son los software que sirven para las organizaciones de multiproyectos con recursos compartidos, o un software, en este caso, para los multiproyectos. Desde el punto de vista de gestión de proyectos con cadena crítica y teoría de restricciones, hay varias opciones, realmente hay más de 5 o 6 que yo pudiera decir que son relativamente buenos con distintos niveles de complejidad y distintos niveles de presupuesto para la organización. Sin embargo, existe un software que es el que nosotros utilizamos en Corea Consulting porque es con el que hemos desarrollado la mayoría de los proyectos y confiamos en que es suficientemente robusto y es capaz de gestionar los proyectos como debe ser. Se llama Concherto, como concierto, pero concherto, así como en italiano, con una sola T. Y la compañía que lo diseñó y que lo administra se llama Realization. Realización. Bueno, acá ya para ir finalizando, tenemos una última pregunta que la formula Alejandro Fernández, él nos dice que si se identifica cuál es la tarea de la cadena crítica en el tablero web. No hace falta identificar la tarea de cadena crítica, eso debe ser una información que probablemente controla el gerente o el director del proyecto. Para los recursos, lo clave está en cuáles son las tareas y la secuencia en la que la tienen que acometer. Le agradecemos la asistencia. Las preguntas que de pronto hicieron falta por responder, se van a responder por correo electrónico. Y le doy paso a Diana Valderrama. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta noche. Al experto Javier Arevalo Jiménez por compartirnos su experiencia y conocimiento. Y sabemos que dentro del público asistente hay muchos otros profesionales cuyas áreas de experticia son muy interesantes. De esta manera, ustedes si están interesados en ser uno de nuestros conferencistas, están cordialmente invitados. Pueden enviarnos un correo a info.revistavirtualpro.com. Muchas gracias, Javier. Gracias, Diana. Gracias, Alejandro. Y a toda nuestra querida audiencia, gracias por su atención y participación. Un placer. Bueno, a todos los participantes, les queremos informar que el webinar será enviado al correo electrónico por el cual ustedes se registraron las memorias. Estará también disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes ingresen y puedan encontrar la conferencia. Anteriormente también se les envió el link de la conferencia dictada, pues, años atrás, para que también, si quieren complementar con la información que se desarrolló en este webinar, lo puedan hacer directamente desde YouTube. Entonces, les agradecemos mucho la participación. Les recuerdo que están cordialmente invitados a los próximos webinars que vamos a desarrollar. Entonces, para que, por favor, participen, estén, pues, en contacto con nosotros y les agradecemos, pues, su asistencia. Que tengan una feliz noche y nos vemos en otra próxima ocasión. Buenas noches.